Hola amigos, ya estamos aquí en uno de los pueblos mágicos en Orizaba. El primer lugar que visitamos en nuestro recorrido en Orizaba fue el Parque de las Sonrisas. Este parque permite a los niños aprender mientras se divierten, ya que cuenta con representaciones como una estación de bomberos, una estación de policía, como un palacio municipal, con la Cruz Roja y no podría faltar la estación de protección civil. La verdad que está muy padre el Parque de las Sonrisas y no puedes dejarlo de ir a visitar si tú vas a la ciudad de Orizaba. Recuerda que es un pueblo mágico. Dentro de nuestro recorrido y junto al Parque de las Sonrisas estaba el increíble Parque de los Dinosaurios. Un sitio en el que la era Mesozoica cobra vida para mostrarnos algunos de los sorprendentes ejemplares que conocemos como dinosaurios. Aquí encontrarás imponentes reproducciones de variedades del periodo Jurásico, desde el Diplodocus, también conocido como Cuello Largo, hasta el terrorífico Tirenosaurio Rex. Pues esta es la parte del mirador de aquí del Parque Jurásico. Recuerden, yo soy Serendieta, dale like, comparte para poderte llevar más contenido. Soy Serendieta, soy Serendieta, yo soy Serendieta, soy Serendieta.